Hola, ¿qué tal? Pues hoy comenzamos con una nueva sesión de pilates. Va a ser una clase de iniciación, así que vamos a prestar mucha atención a la respiración, fundamental. La técnica de pilates requiere mucha concentración porque solicita respiración, solicita las costillas, las escápulas, la posición de la columna que sea erguida. Pues vamos a comenzar, por ejemplo, con la inagación. Tenemos que inhalar por la nariz. Suave, pero muy largo. Una inhalación que dure unos aproximadamente 5 segundos. Llenas tus pulmones de oxígeno y cuando no puedas más, cierra las escápulas y exhalas en 5 segundos. Inhala grande. Esto al principio es lo que me ha estado a acostar, pero te aseguro que poco a poco lo vas a controlar.